El proyecto de presupuestos para 2017 ha superado su primer escollo, al decaer las siete enmiendas a la totalidad a las que se enfrentaba. Han sido precisas tres votaciones, con empates sucesivos a 175, para que las cuentas sean admitidas a trámite. En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2017. Se levanta la sesión. Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias, ha cobrado especial protagonismo. Su apoyo a las cuentas es fundamental para romper el empate y aprobar el texto del Gobierno, que necesita al menos 176 votos, uno más que hoy. Quevedo ha incidido en que la responsabilidad la tiene el Gobierno. La responsabilidad del presupuesto la tiene el Gobierno de España, y no este diputado que le habla. En realidad, el famoso diputado 176 no es desgraciadamente el que le habla. El diputado 176 es usted, señor Montoro. Del que depende que prospere o no el presupuesto es de usted. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha insistido en la disposición del Gobierno a negociar modificaciones del presupuesto, y ha mostrado su intención de sentarse a negociar con Nueva Canarias, para lograr su apoyo a las cuentas en la votación final, que será entre el 29 de mayo y 1 de junio.